La nave Tianzhu-1, o barco celeste, despegó con éxito del centro de lanzamiento de Hainan el jueves, impulsada por el cohete Larga Marcha 7 ante cientos de espectadores. Se trata de la primera nave de carga que China lanza al espacio. Su objetivo es acoplarse al laboratorio espacial Tiangong-2, o Palacio Celeste, que se encuentra en órbita desde septiembre pasado. El gigante asiático busca construir una estación espacial tripulada y permanente hacia 2022, cuando la actual estación internacional deje de funcionar.